en este momento se está llevando a cabo la cumbre del G20 y se han dado cosas muy interesantes. Por ejemplo, el día de ayer el presidente de China, Xi Jinping, confrontó al mandatario canadiense, al primer ministro Justin Trudeau, porque dio a conocer unos textos que habían ellos hablado en privado, lo confrontó en público y obviamente, bueno, pues esto ha generado toda cantidad de polémicas. También ahí mismo en Indonesia estuvo marcado ayer por la caída de un misil en Polonia, recuerda, hace un par de días, y por los llamados de paz debido a la guerra en Ucrania. Esto fue lo que pasó, cheque. La caída de un misil en Polonia cerca de la frontera con Ucrania sacudió ayer a la cumbre del G20. A primera hora de la mañana, en la isla indonesia de Bali, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, convocó a una reunión de emergencia con los líderes de países del G7 y de la OTAN, además de los representantes de la Unión Europea. Los mandatarios aseguraron que indagarían en la explosión de un proyectil que mató a dos personas y que disparó los temores de una escalada por una eventual implicación en el conflicto de la OTAN, de la que Polonia es miembro. Las autoridades de Polonia indicaron que el misil era de fabricación rusa y Ucrania acusó directamente a Moscú, pero el presidente estadounidense dijo que, dada la trayectoria del misil, era imposible que se hubiera disparado desde Rusia. En tanto, Francia urgió a guardar la máxima prudencia ante el origen del disparo. Biden y sus aliados también hablaron de los inadmisibles ataques rusos sobre Ucrania el martes. En el comunicado final aprobado por los países miembros del G20, entre ellos Rusia, se estipula que la mayoría de miembros condenaron firmemente la guerra en Ucrania, mientras que todos los integrantes de este bloque de 20 países industrializados reconocieron que el conflicto daña la economía global. Imagen. Permítanme ser claro, esto no es culpa de Ucrania. La responsabilidad final es de Rusia, que continúa su guerra ilegal contra Ucrania. Y miren, Ucrania por su parte insistió en que el misil que cayó en la frontera con Polonia era ruso, contradiciendo las versiones de Estados Unidos y de la propia OTAN. El presidente Volodymyr Zelensky pidió un acceso inmediato al lugar donde cayó el misil, solicitando un examen conjunto del incidente. El disparo hizo temer una escalada bélica, pero la tensión rápidamente se calmó con las primeras investigaciones polacas, afirmando que no había indicios de un ataque intencionado contra Polonia, lo cual es una excelente noticia. La posición de Ucrania es muy clara. Nos esforzamos por establecer todos los detalles, cada hecho. Por eso necesitamos que nuestros especialistas se unan al trabajo de investigación internacional y que tengamos acceso a todos los datos disponibles para nuestros socios y para el lugar de la explosión.